Se dio el lujo de tener ya lo cuadrante de la Policía Nacional. Más seguridad, más seguridad porque ahora con estos 300 miembros de la Policía que van a recorrer los cuadrantes se les va a hacer un poco difícil para los delincuentes hacer o cometer su fechoría o hacer su fechoría. Porque en todas las esquinas se van a topar con una patrulla de la Policía. Porque el director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten, mandó o trajo varias unidades, guagua de las policías, motorizada, más miembros para que hagan el trabajo como se merece Santiago. Y hoy fue la inauguración, si se puede decir, de estos dos cuadrantes, o sea en este caso los cuadrantes, verdad, aquí en Santiago, tanto en el centro de la ciudad como en Gurabo, donde esas unidades pues van a estar al servicio en la gran mayoría de las urbanizaciones y barrios que pertenecen al centro de la ciudad donde comanda el coronel Polanco. repito, se le va a hacer difícil a los delincuentes a atracar y a robar. Además, el sistema de cámara que tienen esas unidades y el 9-1-1-1. Entonces, hoy en el centro de la emplanada de la base estuvo en esa inauguración la vicepresidenta de la república, doña Raquel Peña. Estuvo ahí el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Ten. Estuvo ahí el general de brigada, Samuel Ascona Reyes, director Cibao Central. El de Interior y Policía, Chubasque, estuvo ahí. La gobernadora, junta de vecinos. Ahí es en el momento que el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Ten y la comitiva, ¿verdad? pues iban al centro de la inauguración de estos corredores en Santiago. Ahí está en el momento que salen de la casita el director de la Policía, el Ministro de Interior y Policía, el general Ascona Reyes, el mayor Leclerc, y la seguridad del director de la Policía Nacional, también el Fútbol B, Héctor Cepín. Entonces, ahí está en el momento, ¿verdad? Ahí está Angelita Villalona, también. Ahí está el público. Ahora vamos a escuchar las palabras del director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Ten. Veamos. Señor Jesucristo, y en cumplimiento de las instrucciones expresas y estrictas del excelentísimo señor presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, para llevar a cabo el lanzamiento del patrullaje por cuadrantes en el departamento S.U.N. Santiago Central, que viene como complemento del programa de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, Mi País Seguro, con el objetivo de seguir contrarrestando el crimen y el delito de una forma más efectiva. Quiero agradecer a la vicepresidenta constitucional de la República, señora Raquel Peña, por el apoyo incondicional que siempre nos ha brindado para que el sistema de patrullaje por cuadrante hoy sea una realidad y Santiago cuente con la seguridad que sus munícipes merecen. es tanto así que anunciamos aquí que en los próximos días serán intervenidos con el mismo programa del departamento S3 Durado, el cual será reforzado en la misma condición con la que estamos llevando a cabo el departamento S1. por lo que este sistema de patrullaje por cuadrantes es una habilidad que consiste en la división de espacios geográficos para asignar una determinada cantidad de unidades y agentes policiales serán responsables de la seguridad ciudadana en cada uno de ellos. señoras y señores una puesta en marcha de este sistema de patrullaje por cuadrantes que entrará en funcionamiento a partir de este momento el departamento S1 Santiago Central contará con 10 corredores distribuidos en la avenida Las Carreras el 17 de febrero 30 de marzo Circunvalación Sur Estrella Sanalá Vantolomoy Colón Hermanas Mirabal Antonio Guzmán Calle El Sol El Sol y San Luis las cuales estarán diseminados junto a 22 cuadrantes y tres supervisores para los sectores Centro Histórico La Trinitaria Los Jardines Metropolitanos El Valtos Coqueto Zona Monumental Los Pepines La Sursa 1 y 2 Baracoa La Joya Operaje O Colegios En Sueño Nibaje Villajagua En Fracatán En Sánchez Román En Sánchez Ortega Retiro 1 y 2 Reparto Santa Ana Y Reparto Tavares Oeste Entre otros Lo que implica que dicho departamento contará con un total de cogedores con sus car kit un camión tipo cálcer y 363 miembros policiales en labores de prevención en el polígono central dotados de chalecos antibalas macanas grilletes teléfonos celulares con el sistema de control de identidad cámaras corporales y armas de reglamento misión general de la policía nacional con directrices de nuestro superior gobierno junto al señor ministro de interior y policía Jesús Vázquez Martínez y el comisionado Jesús Vila del Castillo a la reforma policial y un gran equipo de colaboradores hemos tomado la decisión de establecer responsabilidades en cada zona de esta demarcación a lo fin de maximizar la labor preventiva con nuestro propósito de implementarlo en todo el territorio nacional de manera gradual damas y caballeros hoy podemos seguir afirmando que la seguridad ciudadana y la paz social de nuestro país están tomando el curso que debían tomar en área de fortalecer nacional policial en la prevención y a través de la profesionalización y la capacitación de nuestros agentes por lo que no descansaremos hasta lograr a cabalidad nuestro firme propósito de brindar la tranquilidad y la paz que merecen los hombres y mujeres de nuestra patria y los extranjeros que eligen nuestro país como destino turístico y estadía permanente quiero concluir mis palabras invitando a los ciudadanos de esta laboriosa e hidalga ciudad de Santiago a que se unan a las labores de prevención que realizan los miembros de la policía nacional ya que de esa manera se puede fortalecer aún más el vínculo entre policía y comunidad y con ellos alcanzaremos los frutos anhelados muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga a todos las palabras del director de la policía nacional mayor general Eduardo Alberto TOTEN y la verdad es que debemos los santiagueros sentirnos orgullosos de tener un director de la policía como Eduardo Alberto TOTEN preocupado siempre por Santiago y ahí está Santiago sellado de policía sellado de unidades de la policía entonces eso indica para los televidentes que las autoridades tienen a Santiago en su mente en este caso el presidente de la república Luis Rodolfo Abinader Corona la vice presidenta de la república doña Raquel y el ministro de interior y policía Chubasque pues tienen el ojo en Santiago también esos cuadrantes van a funcionar en Gurabo entonces eso significa molestar el evidente que usted como ciudadano va a tener seguro la seguridad ciudadana aquí en Santiago así que ahí está un sueño del presidente de la república Luis Abinader un sueño del director de la policía nacional indica de la reforma policial todo eso es producto señores de la reforma policial se están viendo los frutos de la reforma policial y a Santiago le has tocado parte de la reforma policial que encabeza el director de la policía nacional mayor general Eduardo Alberto Ten continuamos con más informaciones con nombre y apellido vamos a escuchar la vicepresidenta de la república doña Raquel que habla verdad en esa inauguración de los cuadrantes aquí en Santiago veamos general de la policía nacional señora Ángela Jates viceministra de seguridad preventiva el gobierno progrediga a todos ustedes los problemas gracias gracias Continuamos. ¿Cómo fue? Una mujer, o una joven, ¿verdad? Ofrece declaraciones. Parece que tiene problemas con su ex pareja y ella se siente atemorada.